Así que recibamos con fuerte aplauso a todo público presente Y así que recibimos saludos a la reina A la reina solita de Chacchagui, a la reina de Alawini Mareca De la vista hacia los pasos La fotografía de un puta chonero, un puta de Chacchagui Que recibimos a toda la cantar Malchina, chulina, compadre Malchina Este es el primer del pueblo, el Floriz Blanco Que se presenta el fauna de la tarde En este punto de gestión del Segar La poca más famosa si la Caró La poca más hacienda, chulina, 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 chulina Aún, chulina, 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 chulina Muchas gracias, hermanos. 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 Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. 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 Maricada. Gracias, hermanos. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está los colqueños, presente en este punto de transmisión, en el palco oficial. Hoy vemos la compása de los colqueños, bloque, bloque, especialmente saludos. El compás sector verde a sus pasantes de acción 2017. Y mismo saludos a todos los presentes, que es aún las autoridades ordinarias que van haciendo esta actividad de San Antonio de Abad, o a estos ordinarios de diferentes marcas, el tamaño de la municipio de Chacuelín, la maricopédica de la municipio de Aún y Marca. Un saludo a todas las autoridades presentes. Asimismo saludos a señora Vicky Pinedo, ex concejal de Ciudad de la Paz, ahora coordinadora social de Telefeito, que aún también está presente la hermana Vicky Pinedo, desde Ciudad de la Paz. Muchas gracias por venir a esta población de Caciadiri. ¡Gracias! 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 para que te diera antes yo pudiera en cama azul que te diera en cama con camaradas y acá fallamos quizá el celeste quizá bolivaristas su mamá para tener otra gafas y para que nos entregar a que ya les cuesta es que ya está lo que más está aquí de la sala hoy estás carácter a capa algo central en el santo que era señores músicos acaban la chasis y rival con para caso Ocamatuá, aquí de la sala, en Cusita y el Caracisto, Ocamaja, Tota, Tota Pstaui, Cujajkisa, allá el asesino para que no se va a estar aquí, Ocamatuá, Carnavales, gestión acá es 2019, Barana, Jalera, Huaytara. ¡Gracias! 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 Y es el Camatuá, Chudera, Zona y Toscaráctano, Camaja, familia Tijir y Jopalaca, Cujareja, allá el asesino para que no se va a estar aquí, Ocamatuá, Cajkisa, Ocamatuá, Cajkisa, allá el asesino para que no se va a estar aquí, Ocamatuá, ocamatuá, Cajkisa, allá el asesino para que no se va a estar aquí, Ocamatuá, el saludo al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Parece bloque, impresionante. Ahí está el bloque totalmente, muy bien con el Fuerza Pro. Parece un gran disputa que caracteriza un entre el color amarillo y azul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No están bebidos, ya están bailando, ya estoy en la calle. Yo quiero decir a todos los pueblos panseños, a todos los panseños, que a mí ya les espera mañana, pasado, hasta el día de hoy, pero llegan a advertirse, aquí hay mucha alegría, mucha música, hay un montón de sucesos, un montón de sucesa, un montón de sucesa y un montón de sucesa. Muchas gracias a todos los pueblos, muchas gracias a todos los pueblos. Gracias a todos los pueblos. Vamos a fusionar a esta familia Patti, a esta la presencia de los Jockeys, esperamos que en este momento la toda agencia, la verdadera televisión, la verdadera que se acargan los bloques. ¡Ahhh! 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 ¡clipti, se toman la monta! ¡Muy conmigo conmigo conmigo! Amén por la mitad de que...? Ayuda también sorpresa desde que duro en la colored catch, ... te arregla en esta baseball de Argentina y el principal hadiry, allí uno confíe mi receta, y lo bajo una bloque sale de todas las flores drogas de Argentina. y el presidente dewarzację de訂閱, y el presidente de Salacia Minulo Delta, que diğer mie Command cliente deunya Chicago en competencia de las estranzas de aquí, y en venta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!